ESPN, 18 de junio de 2018, 9 y 49 el mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, asegura que, muchas buenas conversaciones, surgieron de las manifestaciones de los jugadores de la NFL durante el himno nacional la temporada pasada. En un video de su entrevista con Oprah Winfrey, el cinco veces campeón del Super Bowl declaró, Respeto porque la gente está haciendo lo que está haciendo. Y o están haciendo por distintas razones y eso está bien. En 2016, el ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick comenzó a arrodillarse durante el himno nacional para crear conciencia de los problemas de injusticia social. La temporada pasada, varios jugadores siguieron ya sea arrodillándose o uniéndose de brazos durante el himno. El movimiento recibió cada vez más críticas del presidente Donald Trump, así como de muchos aficionados que creían que era una señal de falta de respeto hacia la bandera y el país. He jugado deportes por mucho tiempo, para saber que todos vienen de algo distinto y creo que mostrar respeto por todos, en un vestidor, con un equipo de chicos que tratan de ir en la misma dirección, es mejor tener empatía por todos. De eso se trata el deporte, señaló Brady. El mes pasado, los dueños de la NFL aprobaron una nueva política que obliga a los jugadores a estar de pie si están en el campo durante el himno pero les da la opción de permanecer en el vestuario si así lo prefieren. Brady dijo a Winfrey que los Patriots sostuvieron, reuniones después de las prácticas para hablar sobre cómo queríamos lidiar con esa situación particular. La entrevista completa con Brady se transmitirá durante el fin de semana en OUN, la cadena de televisión de Winfrey.